Unos 87 docentes de idioma de secundaria de Pérez Celedón participaron en una capacitación que duró tres días. Fue impartida por mismos profesores de inglés que días atrás recibieron la inducción. La actividad se realizó en las aulas de la UISIL en Barrio Morazán. Se han capacitado tanto docentes de primaria como de secundaria. En el caso de primaria se lograron capacitar 117 docentes, que fue el 100% de la población. Y en esos tres días estamos trabajando con un grupo de 87 docentes de inglés de secundaria. La idea es poder brindarles a ellos mejores prácticas en el aula, de manera que la enseñanza del inglés rompa el patrón que nosotros estamos acostumbrados a ver y pueda incorporar una metodología completamente diferente. Con esta capacitación se espera que los educadores mejoren sus lecciones y los estudiantes aprendan de una manera más ágil. Me ha parecido muy interesante, de hecho que la semana pasada estuvimos reunidos varios compañeros tratando de trabajar un poco en las actividades de esta semana. Esta semana lo que hemos hecho básicamente es, junto con los demás compañeros de inglés académico, trabajar diferentes actividades que podemos poner en práctica a la hora de enseñar inglés. Algo tan importante hoy en día que se necesita de mucha práctica, muchas actividades, creatividad y tiempo. La capacitación es excelente. Estamos un grupo de profesores de inglés capacitando a nuestros compañeros. Es la primera vez que estamos haciendo esto en Pérez Celedón. Es una oportunidad muy buena para nosotros como docentes para intercambiar ideas y también para fortalecer conocimientos. De hecho que va a redundar en un mejor conocimiento de aprendizaje para los estudiantes. Van a tener más actividades para realizar, va a ser más entretenido. Esta actividad se realizó por una directriz del viceministerio académico del Ministerio de Educación Pública. Siempre ha sido costumbre por parte del Departamento de Asesoría Pedagógica hacer capacitaciones en todos los años en las diferentes materias. Sin embargo, todos los asesores nacionales y los asesores regionales estamos comprometidos con esa labor de capacitación específicamente en este 2013. Una capacitación similar se brindó también a los docentes de primaria.